Es un hombre muy tranquilo Un muchacho muy alegre rodeado de sus amigos pero siempre precavido Atento de la saliva que le escupen los amigos, conoce a los enemigos No le agradan los problemas, no le gusta andar hablando, si se ocupa es efectivo Highway 385 es por donde yo radico, a los trailes me dedico, ya tengo varios añitos Como extraño yo a mi madre desde el cielo, ella me cuida, me bendice mi camino El menor de cinco hermanos nunca me dejaron solo, agradecido estoy hermano Lo primero en la familia Pues mi esposa tan querida nunca me ha dejado solo, me responde día con día Mi arturito no se diga aunque todavía está chiquito, demuestra su valentía Y cuando toca descanso sin pensarla agarramos vacaciones en familia El cantar de gallos finos, música pa' sus oídos Pues le gustan las apuestas, los pelones el partido Lo acompaña un gran amigo, siempre se ha portado el tiro Un saludo pa' Miguelillo Usted diga cuándo y dónde, sabe que el piwi responde, para eso son los amigos Y nos vamos hasta Dalajar mi compa piwi Y jale de la coche mi Raulito Hay güey 385 Es por donde yo radico, a los tres les me dedico Ya tengo varios añitos Como extraño yo a mi madre desde el cielo Ella me cuida, me bendice mi camino El menor de cinco hermanos nunca me dejaron solo, agradecido estoy hermano Lo primero en la familia Pues mi esposa tan querida nunca me ha dejado solo, me responde día con día Mi Arturito no se diga, aunque todavía está chiquito, demuestra su valentía Y cuando toca descanso sin pensarla agarramos vacaciones en familia El cantar de gallos finos, música pa' sus oídos Pues me gustan las apuestas, los pelones del partido Lo acompaña un gran amigo, siempre se ha portado el tiro Un saludo pa' Miguelillo Usted diga cuándo y dónde, sabe que el piwi responde, para eso son los amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!